A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio en el que tradicionalmente personas importantes vienen a tratar temas de interés general. Antes de entrar en materia y de presentar al importante invitado de hoy, nosotros vamos a referirnos como natural a los sucesos que están aconteciendo a nivel de casi toda la geografía. No son meramente sucesos climatológicos, porque también son sucesos, y sucesos naturales, sino otro de los peores de los sucesos, que cuando el hombre agrede al hombre. Y los casos, muy socorridos de estos días, dejarían perplejo a cualquier cineata de Hollywood sobre dramas y cosas y pesadillas, cosas extremadamente fuertes. Quienes conocieron, por ejemplo, a Juan Andújar, un apreciado y querido compañero periodista, muy ligado a la defensa del medio ambiente, a la naturaleza. Saben de hecho que se cometió un exabroto incalificable, tanto en el hecho, la acción execrable contra él, que le costó la vida, como la casi inmediata y su siguiente, que provocó en Jorge Luis, sención otro compañero corresponsal de Azoa, el que perdiera su brazo derecho y que lo incapacitara prácticamente para el resto de su existencia. Esas son dos barbaridades que dejan muy mal parado a la gente, que son agentes de la violencia. Y en este caso fueron civiles, pero una categoría de civiles que no tiene nada que envidiarle al peor de los bajomundos, de la delincuencia, de la ratería, de la violencia que está arropando a esta colectividad. Y a nosotros, como es natural, nos duele muy en el alma esa situación. Porque, como dijo un gran pensador chino, y él se refería a la guerra, que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y ciertamente es así porque unos y otros tratan de dar su verdad, de dar su versión de los casos y de tapar muchísimas cosas. Y esta, él ha sido una víctima precisamente, como decía la UCE, el pensador, de su defensa de la verdad, sobre lo que está aconteciendo en una parte importante del resto de la zona sur del país, la querida y olvidada Azo de Compostela. Ahí han pasado muchas cosas que todavía la gente no está totalmente al tanto de lo que ha acontecido ahí. Pero la violencia no se para ahí, sino que ha tocado otras ciudades. Y ha tocado, pues, puertas, y ha tocado sectores. Y la gente vive en un estado de casi etérea colectiva. Mujeres y hombres. Jóvenes, niños y adultos. Y eso es altamente preocupante para todos. Porque si no hay seguridad, no puede haber progreso, no puede haber nada. Porque uno tiene la vida en juego. Y el que tiene la vida en juego no quiere arriesgarse así por así. Y mucho más cuando no hay una real y efectiva protección social. Pero yo quiero hacer una revelación en este programa. Y es con relación al actual jefe de la Policía Nacional. El general Pérez Sánchez. Es una persona imbuida de las mejores intenciones que uno se puede imaginar. Y qué bien que la policía está en manos de un agente como él. Que piensa diferente. Que piensa de otra forma. Que viene del aula universitaria. Pero viene de las aulas policiales. Porque él recibió enseñanza. Y dio enseñanza en esos centros. Y recibió enseñanza y dio enseñanza en la UAS. Y hasta pocos meses, el general Pérez Sánchez, pues era el director del departamento que tiene que ver con las cuestiones de carácter social y de carácter humano de la propia policía. Y con él y el esfuerzo que él y muchos allegados a él están haciendo, nosotros, la población toda, debe unir hombro con hombro para que protegemos a la policía. Porque si se nos pierde la policía, si se nos va a pique ese ente de protección, esa institución, entonces, ¿dónde vamos a parar nosotros como sociedad? Porque en la policía nacional no es como se está comentando. Ahí todo no está perdido. Ahí no todo es cosa fea ni cosa non santa. No. El pasado jefe de la policía, el general Marte Martínez, había dicho cuando fue juramentado en el puesto que iba a acabar con todas las lácaras. Y lo que el actual jefe de la policía tuvo el coraje de detapar, eso no tiene nombre. Y es una práctica fea, malsana, bastante vieja, muy anidada en esa institución. Pero ya hay nuevos aires, hay nuevos cambios en la policía y las cosas tienen decididamente que cambiar en favor de la imagen de esa institución y en favor de la población que necesita una garantía de la policía, que es el principal protector de la sociedad nacional. Ahí hay mucha gente buena, hay mucha gente que es incapaz de cogerse, no digo yo, una jipeta o varias jipetas o varios carros de lujo. Hay gente incapaz de cogerse un clic o un papel con cabecilla, por no decir otra cosa. Porque hay muchos policías que viven de una manera muy autera, muy humilde, muy sencilla. Y él, ese, el general Pérez Sánchez, es una persona de esa estatura moral. Y yo creo y estamos confiados que él hará buen trabajo. Pero para que haga buen trabajo, tenemos nosotros lo que comunicamos, los ciudadanos comunes y corrientes, todos los profesionales de las otras áreas, que ayudarlos a que hagan un verdadero trabajo en ese sentido. Porque de lo contrario, entonces, las cosas aquí se pondrán peor que color de hormigas. Señores, nosotros, la República Dominicana y digamos que esta isla, como diría el querido don Pedro Mir, estamos ahí, mi mito, en el trayecto del sol. Pero en ese mismo trayecto están también los huracanes y los ciclones y todos estos castigos y estas situaciones que presenta la naturaleza de vez en cuando, y que de una u otra forma nos afecta. Y que cuánto daño y cuánta zozobra y cuánta incertidumbre provoca en muchísima gente y muchísimos sectores. Porque de unos años para acá, la madre de la naturaleza parece que se ha ensañado con esta isla y con este país. Y a pesar de los avances que hemos ido logrando, todavía nos siguen matillando situaciones de la propia naturaleza. Y el último, en atacarnos de una forma fuerte, muy fuerte, mucho más que inclusive que lo que se ha reseñado en los medios. Que a veces uno tiene sus reservas en por qué, como que no se dijo la cosa, en la magnitud como se debió haber dicho. Pues ese jean que fue el último, ahora reciente, nos golpeó fuertemente. Y que son los ciclones, que son pues todas esas situaciones que a veces cambian de nombre y cambian de fuerza. Y cambian inclusive hasta de bandera. Porque hay bandera como hay decisiones alertas que le dicen a uno la categoría de esa inclemencia del tiempo que ha de venir. Y en la medida, dependiendo del color de la bandera y la fuerza que traigan, en esa misma medida, puede afectarnos. Entonces, en ese sentido, nosotros hoy tenemos un programa que es cuasi educativo. Pero al mismo tiempo, informativo y preventivo. Porque lo que vamos a oír, lo que vamos a aprender hoy en este programa sobre ciclones y demás actitudes propias de la naturaleza para países de esta región del mundo, van a ser una verdadera enseñanza. Y por eso, hemos querido traer aquí con nosotros y para ustedes a un experto en ese tipo de cosas. Que es nada más y nada menos que la primera persona en el país que tiene que ver con ese tipo de acciones. Que es el ingeniero José María Duquela, que es director nacional de meteorología. Con él, no solamente vamos a hablar de Jim, que acaba de pasar, sino que vamos a hablar también de otro muy antiguo, que quizá los padres de nosotros, los abuelos de nosotros recuelan, como fue el caso de San Zenón, entre otros. Y además, también los que han de venir, porque esta ruta verá pasar mucho fenómeno, esa naturaleza, salvo que uno, pues, no esté aquí y decida irse a otra parte del globo terráqueo, donde quizá le toque a uno peor suerte. Para que nosotros profundicemos con relación a la materia, vamos a hablar con el ingeniero Duquela y con ustedes, pues, luego los siguientes mensajes. Contribuir a crear es provocar la imaginación para alcanzar lo sublime. Concebir la cultura como necesidad es transformarnos para trascender. Hacer hoy es ir al encuentro del porvenir. Porque una mejor nación se crea con lo que se hace cada día. Si hay algo que tenemos presente, es el futuro. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. ¡Gracias! Un seguimiento a fondo de la crisis económica mundial. Suscríbase a esta revista en español que sale cada 15 días. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si tu vida se llena de oportunidades, el popular, como siempre, estará a tu lado. Invergiendo en el futuro de los dominicanos, hoy celebramos cuatro décadas. Siempre a tu lado. Por eso somos el popular. La voz de tu pueblo es la voz de Dios. La voz de justicia, paz y amor. La voz del pueblo dominicano, es la cámara de diputados. Somos la voz de aquellos que no tienen voz, legislando por la paz, el progreso y la unión. Somos la esperanza de la paz. Una voz que se levanta y avanza junto a ti. Somos arquitectos del progreso, construyendo en el congreso, el futuro del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana, legislando por una patria mejor. Y bien, iniciamos este programa de hoy con el distinguido amigo, el ingeniero José María Bukela, director nacional de metodología. Eso es casi como una especie de clarividente, de previsor, de personas en las que los ojos de la población están puestos de vez en cuando, porque si estamos ubicados, el destino, la naturaleza y todas esas cosas nos sentó a nosotros en esta parte del mundo, que es precisamente por donde tantos ciclones, tantos problemas de ese tipo, acontecen en esta zona. Bienvenido a este su programa de Caracara, ingeniero Bukela. Bueno, gracias, gracias por invitarme a este programa tan escuchado y estoy a tus órdenes. Gracias, gracias, gracias. El ingeniero Bukela, caramba, hemos afinado algunas ideas, hay una cosa y es el pariente de unos buenos amigos que tenemos, ligados al deporte, el Faye y el Duque. Ocidi también ha estado ahí. Todo ese grupo, todo ese grupo. Pero lo que usted tiene en la cancha no es fácil, porque este asunto de los ciclones periódicos que acontecen en esta parte del mundo, ¿cuáles han sido los más importantes, los más trascendentes en las últimas décadas, en los últimos periodos? ¿Cómo nosotros estamos, pues, cómo se pueden definir los ciclones, de todas maneras de que la gente pueda entender? Porque, por ejemplo, como decíamos al principio, ¿cuándo hay una alerta roja o cuándo hay una alerta amarillo? ¿Cómo se calcula el asunto de la velocidad de estas inclemencias? ¿En qué medida puede afectar? ¿Por qué no afectan aquí si no afectan en otra parte y así? Sí, sí. Bueno, la verdad es que el tema huracanes es bastante amplio para tratar de exponerlo todo en un solo programa. Pero podemos decirte que los huracanes normalmente se producen, se generan siempre en aguas, nunca en tierra. Y de ahí que la enorme evaporación que produce el mar es su fuente de energía. Ellos se trasladan normalmente entre velocidades de 10, 15 hasta 30, 35 kilómetros por hora. Pueden haberla menos o más, pero esa es la normalidad. Y sus vientos en rotación son lo que dicen de su fuerza y por su fuerza es que le vamos dando los nombres. De un inicio de una turbulencia, de una inestabilidad que se haya producido en la atmósfera, se genera esta turbulencia de una onda o puede directamente generar lo que es una depresión tropical, que es cuando los vientos en rotación llegan hasta 62 kilómetros por hora. A partir de ahí, si sigue aumentando la fuerza de rotación, estamos hablando de una tormenta tropical, e inmediatamente ya recibe nombre, es bautizada con un nombre. Estos nombres son elegidos alfabéticamente alternando masculino y femenino, y en los tres idiomas que existen en las Antillas, vale decir inglés, francés y español. A medida que estos fenómenos se mueven en el Atlántico, sobre todo, se pueden generar en otros sitios, pero más que nada en el Atlántico, pues nosotros lo comenzamos a monitorear como ahora mismo, que tenemos cuatro. Ahora mismo existen cuatro ciclones. Déjenme explicar esto. Ciclón es desde que inicia en su etapa, como es la depresión tropical. Por el aumento de sus vientos en rotación, se le llama tormenta tropical y se le da nombre. Si sigue aumentando hasta 118 kilómetros por hora, la rotación, entonces se le llama huracán. Ya dentro de los huracanes hay una escala, el Salford Simpson, que son dos norteamericanos que lograron establecer una escala de destrucción, que nosotros más la tomamos como la fuerza de viento y presión que tienen cada fenómeno de estos. Entonces, desde que es huracán en 118 kilómetros por hora, que es categoría 1, va aumentando, si llega a 157, ya es categoría 2, y así sucesivamente, si llega a 249, pues ya es kilómetros por hora de rotación, entonces ya es un huracán categoría 5, como el que no pasó, que era Iván, y el anterior, categoría 4, que fue Frances. Entonces, en la medida en que ellos se aproximan y se mueven en el Atlántico, nosotros los monitoreamos. Le estoy diciendo que ahora mismo, actualmente, tenemos a Gisney, muy al norte de nosotros, tenemos un nuevo formado en el día de hoy en la costa de Florida, tenemos a Carl, que es ahora mismo el más potente de los cuatro, es un huracán categoría 4, que se eleva hacia el noreste, hacia el norte y noreste, y por último, el que salió con la L, que es lisa, y ese se mueve peligrosamente hacia nosotros, aunque albergamos esperanza de que se torne a un oeste noroeste, o sea, empiece a elevarse hacia el norte, y no nos llegue a nuestras latitudes. Como tú puedes ver, ahora mismo tenemos cuatro, se están monitoreando, y con días, muchos días suficientes, vamos a ir emitiendo boletines si es necesario. Estos fenómenos normalmente mueren cuando entran a tierra, porque empiezan a perder su velocidad de rotación, y ya le explico, la fuerza, la energía, la batería que le da fuerza a estos fenómenos es el mar. Por eso cuando entran a tierra empiezan a disminuir. Como es el caso de Gini, que nos chocó en Cabo Engaño como huracán, vino de Puerto Rico hacia nosotros y llegó como huracán, pero inmediatamente penetró y pasó por encima de Michi, cruzando la Bahía de Samaná, e internándose en toda la costa noreste y norte, pues fue perdiendo fuerza, y de 140 kilómetros por hora que venía, salió por Monte Cristi hacia Haití con 80 apenas kilómetros por hora. Aunque como ustedes pueden ver, con 80, miren los estragos que hizo en nuestra vecina República de Haití. Sí, sí, sí. ¿Por qué, ingeniero Bukela, se produce, por ejemplo, ciclones en esta parte, estos huracanes, este tipo de fenómenos, y no se produce entonces en otra latitud del globo? ¿Por qué aquí y no en otro sitio, básicamente? Sí, es muy buena pregunta. En nuestro planeta hay cinco sitios donde se producen huracanes. Este, el Atlántico Norte, con lo que es el Mar Caribe, es un sitio. Otro es en el Pacífico Oriental, que está en la costa de México y de todo Los Ángeles, California, esa parte de Estados Unidos. Otro es en Australia. Otro es en Indonesia. Otro es en la India. Y, por último, en Japón. Entonces, usted escucha la palabra tifón de Japón. Eso es huracán. Sí. Es lo mismo que huracán. Wickey Wickey, que es que se usa mucho en Australia, es huracán. Sí. Es lo mismo. Ahora, el nombre genérico que está en los libros de metodología, lo que todos hemos estudiado en todos los países del mundo, es ciclón. En el mundo entero, la palabra genérica es ciclón. Ahora, ¿por qué le decimos huracán aquí? Porque los indios taínos, y viene de allá, tenían un dios llamado Huracaine, que era el dios de las tempestades, el dios de los malos tiempos. Y ha venido derivando la palabra, y hoy es huracán. Pero, en verdad, todo el mundo en el globo, debemos llamarlo ciclón. Ciclón tropical. Y se da, precisamente, en todas las latitudes, poniéndole usted un cinturón en el mismo medio al planeta, en ese cinturón es que se dan todos estos fenómenos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, precisamente, ahí es que mayor fuerte de energía existe por los rayos del sol que llegan verticalmente y que es que más absorción de energía tiene en el planeta. Sí. Por eso, ahí el mar es más caliente que en todos los sitios, y, por tanto, la formación de huracanes, de ciclones, pues, es inminente. Es una parte, inclusive, de los factores para la formación de ciclones. Fuertes temperaturas que elevan la temperatura del mar en medio grado o en un grado. El viento que sea desde superficie hasta arriba, eso nosotros lo llamamos cortante de viento, sea débil, que esté entre los cinco grados hacia arriba del ecuador, y que existe una inestabilidad por la enorme evaporación que hay del mar hacia arriba con lo que se generan estos fenómenos. Correcto. Entonces, son una serie de factores que tienen que conjugarse para que se pueda dar estos fenómenos, que es la ciclogénesis de estos fenómenos de los huracanes. Sí. Pero, independientemente de esos fenómenos que tienen que ver con mucha agua, mucha lluvia y muchos problemas, hay, por ejemplo, el niño y la niña que no afectan precisamente a estas rutas. ¿Por qué eso? Claro. Ahí, y esto es un buen tema, aquí entramos hablando ya de cambio climático, variabilidad climática. Actualmente, muy en boga y en todos los países del mundo, esto es lo que se está estudiando. Prácticamente todos los dineros de las agencias internacionales de cooperación están llenos hacia ese renglón. Desde 1995, y estamos hablando apenas de nueve años, todas las temporadas de huracanes que se han venido dando son activas, una más que otra, pero hemos entrado en una fase de actividad en todas estas temporadas. El niño, por ejemplo, cuando se presenta, hemos podido notar que la actividad de formación de huracanes es más baja, disminuye, que cuando no está la presencia del niño. Vale decir que con la niña, que es el fenómeno inverso del niño, se produce más que cuando está el niño. O sea, cuando está el niño se produce menos. Pero a la vez que se produce menos, por una serie de datos que se dan, que interactúan tanto el océano con la atmósfera, aparte de esto se dan las sequías, grandes sequías en todo lo que es Australia, Indonesia. Sin embargo, para los lados de la costa sur, donde está Ecuador, donde está Perú, Colombia, se dan grandes inundaciones y riadas y enormes movimientos de lodos que se producen en todos estos países, al colmo tal que ellos chequean la aparición de sí o no del niño para sembrar o no tal o cual sitio en esos países. O sea, está muy condicionada la agricultura, a la aparición o no de este fenómeno de cambio climático, el niño. Sí, y la niña, que tiene nombre de seres indefensos, que se supone que no han de crear y producir tantos estragos. ¿Por qué se le ha puesto, además, un nombre fijo, niño y niña? Sí, es verdad. Bueno, al niño se le puso porque es una corriente que se produce a mitad del Pacífico y el Pacífico Oriental, pegado a las costas de América del Sur. Y esta corriente trae consigo una elevada temperatura que hace que los peces que están en esas regiones huyan hacia otro termoclima, hacia otras regiones que tengan temperaturas más bajas. Entonces, esa corriente fue prácticamente descubierta un 24 de diciembre, el día del niño. Ah, ya, sí. Y de ahí es que viene la palabra el niño. Cuando los expertos comenzaron a estudiar al niño y vieron que no es de ahora, que es de muchos, muchos años atrás, pues, en respuesta a ese fenómeno climatológico del niño, han buscado el opuesto y tenía que ser la niña. Sí. Por eso a algunos le llaman el viejo, la vieja. Sí, sí. Pero en verdad es una oscilación de la corriente que nos viene desde el Pacífico Central al Pacífico Oriental, movilizando cuando aumenta la temperatura del mar, pues, mueve la interacción atmósfera y océano. Sí. Hablaba usted... Ah, bueno, aquí en pantalla lo podemos ver. Ah, perfecto. Esa parte de color morado, ¿no?, que ustedes ven ahí, viene desde el occidente hacia el oriente y con esto, a medida que ese color se mueve más, por decirlo así, el que está viendo la pantalla de televisión, hacia su derecha, entonces, eso es una aparición del niño. Si persiste ese fenómeno de cambio climático más tiempo, entonces, el niño comienza a entrar en una escala que se llama niño débil, niño medio y niño fuerte. Miren ahí, que es todo mucho mayor, esta parte que le digo aquí coloreada, ¿no?, es roja, ¿no?, que ahí es ya un niño fuerte. Cuando se producen este tipo de cambio climático, pues, prácticamente el planeta también interactúa con ese tipo de cambio. Por ejemplo, en Estados Unidos se dan muchas inundaciones, América del Sol, muchas inundaciones. En la parte más de Australia y lo que es Oceanía y todas estas islas, pues, se dan muchas sequías, pero enormes sequías. Vale decir que muchos países están condicionados a perder una gran cantidad de dinero de lo que son sus presupuestos anuales. Por eso se ha formado, y por cierto, estuvimos presentes en lo que fue la inauguración del Centro de Información del Fenómeno del Niño, CIFEN, que está ahora mismo en lo que es el Ecuador. Allí estuvimos presentes y ya hay todo un instituto que todos los países concursamos, apoyamos, damos datos y hacemos análisis. Sí. La naturaleza adopta ese comportamiento en la mayoría de algunos casos para hacer mal, para crear daño. Pero hay fenómenos de eso que, como, por ejemplo, como aprendimos en la escuela, como el caso de Río Nilo, que a veces producen esas elevadas, esos crecimientos, que son bendiciones. No todos los ciclones son malos. No, no todos los ciclones son malos. Inclusive, acaba de pasar Iván por la costa occidental de Cuba y hemos estado muy en contacto con los cubanos y ellos nos dicen que tienen dos años de sequía. Y prácticamente han muerto más de 50 mil res, en cosas nada más de cuatro de la provincia de ellos. Ha habido que racionar el agua en la parte de Guantánamo y en varias provincias más. Y ellos ahora piden que lleguen las lluvias. Fíjense ustedes que nosotros aquí al lado estamos inundados prácticamente. Hemos tenido una temporada fuerte de muchas lluvias. Y ellos al lado de nosotros, un poco más a occidente, están esperando esas lluvias. Dios quiera que, por ejemplo, este Iván, que le pasó muy por occidente, muy por la puntica oeste de ellos, pero que le haya dado lluvias. Y ahí está el caso. Ese huracán pudo haber ayudado a la isla de Cuba. Exacto, exacto, sí. Hablaba de que la palabra huracán es una palabra casi india, de esa etapa. De los indio taínos de aquí, de la región. Origen de aquí. Es otra primacía más que tenemos entonces. Entonces, retortando a los ingenieros un poco más, ¿cuál ha sido el comportamiento de la nación dominicana, de la historia climatológica nacional con relación a los ciclones, más o menos de importancia de un tiempo a esta parte? Porque la mayoría de la gente cree que los ciclonos comenzaron de San Zenón para acá. Sí, tiene mucha razón. En la ciclonología que tenemos aquí en la República Dominicana data de algunos 150 años. Sabemos que por los padres jesuistas, en el 1502 ya habían tomado nota de lo que habían sido temporales, malos tiempos, como llamaban, que inclusive hundieron carabelas en el 1502, apenas muy pocos años descubiertos. Vale decir que desde que somos islas estamos coexistiendo con estos fenómenos. La ciclonología de nosotros la tenemos con lo que comenzaron a ponerle los nombres de los santos, increíblemente nombres de santos a estos fenómenos tan destructivos. Y de ahí el huracán San Siriaco, de ahí el San Zenón y otros más. Pero que ya en 1945, por ahí, ya saliendo de la Segunda Guerra Mundial, los marines comenzaron a ponerle el nombre de sus esposas, de sus hijas, de sus madres. Y de la suegra. De la suegra, porque ellos eran los que seguían estos fenómenos en esos tiempos. Y a partir de ahí, pues entonces veníamos con nombres femeninos nada más. En orden alfabético, pero femeninos. Ese en 1979, cuando una delegación femenina, muy preocupada y molesta, porque ponían nada más nombres femeninos, se fueron a Naciones Unidas y prácticamente ganaron el pleito, por decirlo así. Y a partir de 1979, se ponen nombres masculinos y femeninos alternados, en orden alfabético. Ahí mismo, en el 79, apareció el huracán David. Sí. Fue el nombre. Frédéric, más atrás. Sí. O sea que como ustedes ven, es a partir de ahí que se dan los nombres masculinos. Pero todavía más atrás, más atrás, podíamos hablar de la psicología dominicana, hablando de San Zenón, el 3 de septiembre de 1930, fue uno de los huracanes que más, o el que más daño nos ha hecho, el que más daño ha hecho, porque en 1930, la avenida media era de casita de madera y de techo de zinc. Sí, sí. O sea, todo era prácticamente de madera, era vulnerable. El riesgo era mucho mayor. Y por esto, cuando sucedió este caso de San Zenón, que penetra precisamente por aquí, por agua ya de Boca Chica, y prácticamente cruza la ciudad, pues miren ustedes ahí esa trayectoria que nos presentan. Ya no es lo mismo que el huracán David, que entró por Paya, Banín. Sin embargo, como repito, la vulnerabilidad que había en ese tiempo era muy grande. Entonces el riesgo era mayor, pues murieron miles. Otra cosa es que no teníamos la tecnología ni la forma de avisar. Otra más era que no se conocía de los huracanes prácticamente nada. Pero hay una cosa que se da aquí, y es el relevo. Los que vivieron a San Zenón, muchos ya no están. Otros todavía siguen. Pero hay una generación que no los conoció. Pero sí conoció el huracán David, que por cierto era más fuerte que San Zenón, pero hizo menos el trago porque ya estábamos más informados y las casas de ella muchas eran de blog. Pero esa generación de David, que yo soy de ella, podemos seguir viendo la otra. Pero hay una generación que no conoció a David tampoco, y sí conoció a George en el 98. Vale decir que ya son jovencitos que tienen conciencia y vieron a George en el 98. Hablamos de personas de 19, 20, hasta 20 y tantos años. O sea que fíjate que por generación conocen de los peligros de estos fenómenos. Ahora mismo vino Gini, y aunque era muy pequeñito, miren el desastre que nos dejó. La gran cantidad, sobre todo de precipitación, que hace mucho no la teníamos, desde cuando en la tormenta tropical, Federico, Federico. Sí, sí. Y ahora aprendemos otra cosa más, que no es necesario que sea categoría 1, 2, 3, 4, 5, sino el cuidado, la prevención, las medidas de mitigación ante estos fenómenos. Correcto, correcto, que precisamente vamos a hacer un leve corte comercial para entonces penetrar esa parte importante de que, ¿por qué, por ejemplo, ahora, con un ciclón tan fuerte como fue este Jimmy, aquí en esta parte de la isla se produjeron menos daños que en la parte hermana que corresponde a Haití y, en cierto modo, al lado sur de Cuba, a ver qué tanto nosotros hemos crecido en cuanto a tecnología y toda esa cosa que, precisamente, ha preservado más vida y más hacienda que en el caso de Haití y en el caso de otras situaciones que se han producido en ciclones anteriores, como el caso de York. Y aquel fenómeno que afectó muy grandemente en mayo pasado. Sí, en la porción de Jimaní. A Jimaní, todo el problema con el lodo y toda esta cosa que eso fue en mayo. Pero todo eso lo vamos a continuar, ingeniero, luego de estos mensajes. Hispaniola Pictures presenta una película que usted no puede dejar de ver, La Cárcel de la Victoria, rodada dentro de la Victoria con 4,484 presos reales. Una historia impactante. La Cárcel de la Victoria, escrita y dirigida por José Enrique Pintor. Entrar es fácil, salir imposible. Estreno jueves 14 de octubre. Contribuir a crear es provocar la imaginación para alcanzar lo sublime. Concebir la cultura como necesidad es transformarnos para trascender. Hacer hoy es ir al encuentro del porvenir. Porque una mejor nación se crea con lo que se hace cada día. Si hay algo que tenemos presente, es el futuro. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Y hasta en el país, la fuente de información y evaluación más valorada a nivel internacional, donde encontrará los acontecimientos nacionales e internacionales más decisivos que los grandes órganos de difusión prefieren omitir. Un seguimiento a fondo de la crisis económica mundial. Suscríbase a esta revista en español que sale cada 15 días. ¡Suscríbete al canal! Triunfar dignamente, siempre a su lado, seguimos presentes. Cuando la vida realizó su promesa, con lazos de unión seguimos sus huellas. Cuando los tiempos cambiaron y de nuevo se abrió pasto, el popular siguió a tu lado. Y si tu vida se llena de oportunidades, el popular, como siempre, estará a tu lado. Y viviendo en el futuro de los dominicanos, hoy celebramos cuatro décadas, siempre a tu lado. Por eso somos el popular. La voz del pueblo es la voz de Dios, voz de justicia, paz y amor, la voz del pueblo dominicano, de esa cámara de diputados. Somos la voz de Dios, voz de justicia, paz y amor, la voz de justicia, paz y amor. Cámara de diputados de la República Dominicana, legislando por una patria mejor. Seguimos esta cara a cara con el ingeniero Duque, la director nacional de meteorología. Había una vez, como dice el cuento, en que meteorología decía que iba a llover y no llovía. Pero eso hace mucho tiempo, han pasado muchos ciclones por este país y mucha agua por el río. Y meteorología se ha preparado con profesionales de altísima calidad, con equipos y todas esas cosas, para poder prever las situaciones en ese sentido que han de afectar al país y a la isla. Como por ejemplo, como para mostrar hasta un botón, tenemos el reciente Jim, que fue la ciudadanía alertada muy a tiempo, se tomaron todas las medidas del lugar. Uno veía inclusive auxiliares de la defensa civil del COE con altos parlantes, llamando a la gente a que se refugiara y todo eso. ¿Cuánto ha cambiado meteorología precisamente para salvar mucha vida y mucho bien? Bueno, meteorología en estos últimos años se ha preparado de una manera, podríamos poner la palabra, increíble, porque no hemos tecnificado primeramente con los equipos, luego con los instrumentos meteorológicos y finalmente con la capacitación y actualización de todo el personal. De manera que meteorología ahora mismo solamente le queda un puntico en negro que hemos peleado en muchos escenarios, hasta inclusive internacionales. Pero no es el ojo del huracán. No, es el instrumento radar. El radar lo hemos solicitado en uno y en otros medios, tanto nacionales como internacionales. Y ya por fin creo que alguien se ha hecho eco de este reclamo de meteorología. Y Dios mediante, pensamos que para entre nueve o diez meses, se va a colocar un radar en el aeropuerto de Punta Cana, que con un rayo de 400 kilómetros de alcance, podemos darle cobertura prácticamente a la isla y podríamos llegar hasta la frontera con Haití. Esto es una de las grandes cosas que esperamos suceda. Por otro lado, meteorología ha estado realizando cursos, dando charlas en las escuelas, en los colegios, continuamente, prácticamente, interdiario y hasta dos o tres veces por semana van colegios, van a escuelas y nosotros damos las explicaciones. De igual manera y a nivel mayor van a universidades que se le explica todo lo concerniente a meteorología. Meteorología, precisamente, ahora estamos diseñando unos cursos para lo que son los medios de comunicación y también para todos aquellos que les gusta la meteorología, como ciencia, quisiera conocer más, pues para ellos también vamos a hacer cursos itinerantes que vamos a tenerlo y lo vamos a poner prontamente en lo que son los periódicos. Estos cursos los hemos querido hacer una y otra vez. Falta de fondo, no ha retrasado. Hay que buscar un reparo de unas instituciones. Exactamente. Pero meteorología reconoce que todo esto no da abasto. Nosotros necesitamos, y eso lo vamos a transmitir luego a los altos organismos, el que se nos ayude con una especie de folleto, no libro, sobre lo que es ciclonología de la República Dominicana. Hablar de los antecedentes, de la historia, de lo que son los ciclones, cómo se forman, los nombres que han tenido, cuánto nos han topado, cuánto nos han impactado, porque ya se olvidó, David tal vez no, pero Viula se olvidó, Inés se olvidó, Eloisa se olvidó. O sea, queremos hacer una especie de librito directamente a la primaria, que entre en la parte curricular de la primaria, para que sea de niños que se conozcan, y entonces entiendan qué hacer antes, durante, después. Pero más que nada, que pierdan el miedo a lo que es un fenómeno que existe de que somos islas, como decía ahorita. O sea, lo que queremos es que el niño, el padre, no le hable de una manera temerosa, ni quiera engañarlo, ni decirle mentiras, sino que conozca que es un fenómeno natural, que va a ser parte de su vida, porque él vive en esta isla. Y tal como tú decías, estamos en el centro, en el mismo medio de la trayectoria de huracanes. Entonces, debemos de aportar un poco de recursos, pienso yo, para que esto sea una realidad. Ese es nuestro fin, que este libro llegue a todos los colegios y escuelas públicas de nuestro país, y nosotros estaríamos en condición de preparar lo que serían los facilitadores, si así se quiere, de la Secretaría de Educación o de cualquier colegio, para que ellos impartan entonces ese tipo de docencia, que, repito, sería de una forma sencilla, simple, para que pueda ser digerida por los niños. Ese es un futuro que tenemos. Igualmente, hemos proyectado lo que es conocimiento de huracán mediante una novela, que hemos hablado con Adora, para que este, a su vez, se haga eco, y lo reparten todas las emisoras de radio, porque es una novela de radio sencilla, muy bonita, sobre huracanes, sobre poblados que se han inundado y esto, para que se transmita en todas las emisoras, creo que tiene alrededor de media hora o 45 minutos de tiempo, y es sobre huracanes, esto nos lo entregó la oficina de meteorología de acá de Costa Rica, y está en muchos países. Eso también lo hemos distribuido a fin de que se escuche por la radio esa novela llamada Temporada de Huracanes. Sí, sí, correcto. O sea que, como tú ves, en la parte de difusión de lo que es hacer llegar nuestras voces, hemos tratado de hacer lo posible, pero recuerden que meteorología sigue siendo aún una institución pobre. Sí. Hablando, por ejemplo, de fuerza de huracán y todo eso, y bandera, y bueno, existe la posibilidad de que el hombre pueda combatir ese fenómeno, así como combate y todo tipo de cosas, y también en ese himno tenor, o sea, ¿qué ventaja también le puede sacar el hombre a la fuerza de los huracanes? Sí. El huracán hasta ahora no ha podido ser dominado como es la naturaleza. La naturaleza que más se conoce y que más ha estudiado es el ser humano, y el médico aún falla en su diagnóstico. Por ejemplo, nosotros que no tenemos 5.000 años como la medicina, solamente tenemos 300 años como rama de la física, una ciencia que es la rama de la física, la meteorología, pues hemos tratado y hemos adelantado muchísimo, pero hoy por hoy el huracán nadie lo gobierna, no ha habido forma de desviarlo ni de disminuirlo. Por ejemplo, hemos tratado, sí, de conocerlo y de ver por qué hace las cosas que hace. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una tormenta tropical al norte de nosotros, que fue la que nos pasó, Ginny, y está dando una serie de cruces y de rumbo, tomando un rumbo y dejándolo y tomando otro, prácticamente haciendo voltaretas, que no es normal de un huracán. Sin embargo, nosotros estudiando a ese tipo, pues vimos que 17, desde el 1907 hasta ahora, 17 tormentas tropicales han hecho lo que está haciendo Ginny ahí arriba. ¡Wow! O sea que no tenemos forma de controlarlo, pero cada vez lo conocemos más. Claro, claro. ¿Ha habido intentos del hombre de combatir esos fenómenos de la naturaleza con alguna acción, con alguna medida y qué logros se han obtenido de él? Sí, el hombre ha querido ver si es posible disminuirlo, o prácticamente eliminarlo, y lo que ha logrado entonces es que el fenómeno tome una dirección errástica, totalmente al azar, que se sale de los modelos numéricos de predicción de trayectoria de huracanes, con lo que entonces no podemos seguirlo, y entonces estamos más preocupados porque no sabemos qué va a hacer. Entonces, ante ese intento de quererlo disminuir, lo que hicimos fue prácticamente hacer que haga todo tipo de movimientos raros, se ha optado por mejor buscar modelos numéricos hechos en computadora que de una u otra forma nos digan cuál es el siguiente paso de él. Más que entonces destruirlo, lo que estamos tratando de conocerlo. Y esto es más o menos lo que se viene haciendo. Yo le explicaba fuera de cámara que hay muchas personas que insisten que hay que tirarle hielo seco, o colorudo de sodio a las nubes para que llueva. Y esto no es así, porque lo que más avanzado está en esto, que era Venezuela, ahora son los israelitas. Y ellos mismos han irradiado una cantidad de formularios a todos nosotros para que lo ayudemos a ver qué ha sucedido en cada país. Porque no hay nada, claro, no hay nada concreto en que usted bombardea las nubes, va a producir lluvia. Y en último caso de que la produzca, ¿dónde va a caer esa lluvia? Porque qué tipo de nube la que debe usted diseminar con ese tipo de químicos. ¿Qué velocidad tiene esa nube? ¿Qué ancho tiene? ¿Qué viene alrededor de la nube? O sea, todo en la atmósfera interactúa. No puede haber nada apartado. Por ejemplo, el huracán que viene para acá no es solamente el sol o la atmósfera. Hay muchos otros fenómenos que lo adversan y lo hacen bajar o subir, y otros que en altura lo hacen aumentar o disminuir su fuerza. O sea que la atmósfera interactúa continuamente, es una dinámica que no se puede separar por parte de cada cosa. Claro, claro. Y el hombre, en la necesidad que tiene de acomodar la naturaleza, su capricho y antojo, entonces trata inclusive de dominar fenómenos fuertes como eso, inclusive hasta metiéndose en el ojo del huracán. Hemos hablado de ciclones, tormentas y cosas por el estilo, a pesar de que no haya llovido aquí adentro, ingeniero. Y en la voz y la capacidad y la personalidad de una gente que sí sabe. Y hemos tenido una especie de programas instructivos que es muy importante, porque así la gente se forma una idea de todo lo que significa este tipo de cosas, que no de San Senón a la fecha no ha tocado, sino que de mucho antes, y pasará muchos y muchos más elementos de la naturaleza en ese sentido. Gracias, ingeniero José María Bukela, director nacional de meteorología, por su participación en este espacio. A ustedes, pues, nos vemos en el próximo programa Cara a Cara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!